Hola, soy Platón y nací en el 427 a.C. Yo me doy una actriz súper activa de la policía y yo subí a captar como pequeñita. Abandoné cenas por irme a Sicilia y ayudar a un político, pero como era conductor, vas a pensar en su casa. Y vuelvo a la tienda donde juzgué las superávitas. Hola, soy Alejandro de Colito, el hermano mayor de Platón y su favorito. Platón me incluyó en el diálogo de la República y me mencionó en el proyecto de Guadalajara. Hola, soy Aristóteles y yo fui el más prometedor de la clase de los alumnos de Ecuador.